¡Hey, qué tal! ¿Cómo están? Yo soy Mitch y bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Como podrás estar viendo en este video, voy a estar platicándoles acerca de la primera novela que estoy escribiendo. Estoy muy emocionada de poder anunciarles que por fin estoy en proceso creativo de poder escribir mi primera novela. Es algo que había tenido en mente desde ya, pues un ratito. La verdad, yo siempre me negaba y decía, no, es que yo soy lectora antes de escritora. Pero siento que eventualmente cuando lees demasiado, es inevitable que ciertas historias empiecen como a crear en tu mente. ¿Y qué hace una? Para sacarlas, las escribe. Entonces quiero que me acompañes en esta serie, que espero que sea al menos un video al mes, donde te voy a estar mostrando mi proceso creativo. Te voy a explicar un poco acerca de lo que llevo y de lo que estoy haciendo ahorita. Lo del resto lo van a ver en el blog, evidentemente. Yo empecé a escribir esta historia a partir de agosto y tengo más o menos dividido en tres actos toda mi historia. Yo ya sé el inicio, el clímax y el desenlace, pero lo que me hace falta es lo del medio. Yo ya tengo una idea más o menos de cómo la quiero escribir, en qué tiempos. Entonces, lo que ahorita va a ser este capítulo de esta serie, que espero que les guste, va a ser el outline. Hay dos tipos de escritores y quiero que sepan que no hay una manera correcta de hacer esto. El mostrarles mi proceso no quiero que sea así como que es que esto así se hace. Yo por ningún lado soy una profesional en esto, quiero que eso lo sepan. Todo lo que se lo he aprendido a través de cursos, de videos y de experiencias de otros compañeros. Y hay dos tipos de escritores, al parecer. Hay de los que literalmente se sienten y escriben sin ningún plan alguno, que está bien, muy creativos de su parte. Y también estamos los Virgo o los que somos como control freaks que tenemos los outlines. Lo que nos ayuda a esquematizar o hacer un outline de tu historia es básicamente saber y tener un orden de qué es exactamente lo que ocurre en cada capítulo y en cada escena que tú quieras que ocurre. Y ahora sí que te sientas en control por completo de tu historia. He encontrado que los outlines te ayudan mucho a que las escenas al final, cuando tú estés escribiendo, tengan un sentido. Porque al menos a mí me ha pasado que leo libros y digo, ¿por qué acaba de pasar esto? Esto no asuma para nada la historia, cuando en realidad todas las escenas deben de aportar algo, ya sea continuidad a la historia o que te revelan algo del personaje. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahorita van a ver un clipcito mío explicándoles más o menos una herramienta que encontré que me está ayudando mucho a eso como para mantenerme organizada. Eso fue ayer en la noche. Hoy voy a tener los TikTok Awards, entonces probablemente no me dé tiempo de escribir tanto como quisiera. Yo tengo como meta al día mínimo escribir de mil a mil quinientas palabras. Spoiler alert. Verdaderamente mil quinientas palabras ni de broma alcanza a ser un capítulo y es porque es muy poquito. Ahorita lo que yo ando escribiendo literal es mil quinientas palabras. Para mí es una cuarta parte de un capítulo. Entonces, mix del pasado, no sabía cosas. Es decir, un capítulo por día. No estoy como, aclaro, no estoy presionada por ningún tema de tiempo. Esta soy yo presionándome a que para junio, por favor, ya tenga el primer borrador revisado. Entonces, tengo esa meta por día. Mi meta en páginas, yo creo que van a ser como unas trescientas cincuenta páginas como meta mínimo. Y nada, estoy muy emocionada. No puedo decirles mucho de qué trata este proyecto, pero lo que sí les puedo decir es que es una novela de romance. Yo creo que en este video tal vez vean un mood board en Pinterest acerca de más o menos la vibra de la historia. Y tal vez un poco de los mood boards de mis personajes principales para que medio los conozcan. Pero detalles no van a tener hasta... Pero bueno, vamos a darle con este video. Es muy noche y esto es un jump scare de mi parte, hacerles esto. Pero como podrán haber visto por la introducción de este video, hoy es... ¿Qué es hoy? Hoy es 30 de enero. Mañana viajo a la Ciudad de México para los TikTok Awards. Pero ¿saben qué? Aquí no nos detenemos. Tengo como esta hambre de poder seguir con la historia. Y justamente aquí tengo mi compu. Y les voy a dar un recorrido por esta aplicación. Bueno, programa que ya encontré. No ser sponsor, literalmente yo estuve buscando como formas de optimizar mi trabajo. Y poder hacer que mi historia sea lo mejor posible. Entonces me encontré con este programa que creo que te hace la vida muy fácil. Se llama Scribner. Y al parecer es como un software dedicado exclusivamente a la escritura. Entonces aquí lo que me está agradando es que hay muchas herramientas útiles como para separar las secciones de tu historia. Los borradores que tú tengas. Incluso desarrollo y análisis de personajes. Si es algo que a ti te interesa. Yo por el momento la verdad es que tengo los nombres. Sé cómo se llaman, sé cómo son. Pero quisiera ahondar un poco en los personajes. Y quiero conocerlos más, sus motivaciones. Entonces vi por allá unos consejitos acerca de cómo hacer esto. Entonces esto me van a acompañar a hacerlo. Yo creo que este vlog va a hacer un poco... Lo voy a intentar avanzar un poco al outline. Yo soy Virgo. Y evidentemente mientras más control pueda tener sobre la situación o cualquier cosa. Yo lo voy a tener. Entonces yo creo que voy a intentar avanzar la outline. Un outline es básicamente un desglose de... Básicamente como una escaleta de cine. Es una especie de resumen de lo que tú quieres que ocurra en cada capítulo. Este se divide entre exactos. Ya saben, inicio, desarrollo y final. Entonces ahorita me va... Tengo como ayuda más o menos. Pues miren, aquí les voy a mostrar más o menos lo que ando haciendo. Básicamente la plataforma se ve así. Esto yo lo puse porque pues secreto. Aquí se ve como un poco el preview de cada página. Esta es la forma en la que se organiza. Esta parte que dice manuscrito es donde está pues toda tu historia. Y aquí tú lo puedes ir modificando como tú quieras. Yo lo dividí en tres actos. Como mencioné anteriormente. Esa es la forma en la que a mí me gusta organizar las cosas. Esto aquí les digo. Aquí habría como una prevista de cómo se ve mi historia. Como que las primeras palabras, las primeras oraciones. Pero pues bueno, yo aquí lo tapé con secretito. Porque pues sorpresa. Por esta parte también tenemos una sección donde puedes poner a tus personajes. Hacer archivos para hablar acerca de tus personajes a los que te interesaría desarrollar. En esta parte de notas es donde yo voy a estar pues haciendo un outline de todos los capítulos. Vamos a borrar esto. Porque aquí miren, había spoiler. Básicamente aquí es lo que quiero intentar desarrollar para tener una idea de los detalles. Todo lo que quiero hacer. Y nada. Esto es ahorita lo que me voy a estar concentrando más o menos. Para que no se me vaya a ir nada. La verdad es que hasta el momento es. Sé cómo termina. Sé cómo se desarrolla. Sé que se nace Spiceye en mi historia. Nada más que creo que para sentirme un poco más en control. Voy a rellenar todos estos al menos del primer acto. Para que pueda saber más o menos hacia dónde va mi historia. Y dónde quiero que empiece. Entonces, abonos. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Yo me estoy muriendo de frío. Me estoy muriendo de hambre. Pero en un ratito nos vamos a los Tik Tok Awards. No les había contado por acá. Porque no me siguen en Instagram. Pero si me siguen en Instagram estarían más pendientes de eso. Pero lo que tienen que saber es que hoy es mi primera red carpet de toda mi vida. Llevo dos años haciendo contenido. Pues cultural. Porque hablamos de libros. Pero también rebelde. Porque hablamos de libros puercos. Entonces. Espera. Eso como vivo me estaba causando mucho Tik. Pero como estaba diciendo. Yo me voy a seguir haciendo contenido. Y la verdad es que me vuelve como muy demente el hecho de que nos consideren para ese tipo de cosas a las de cultura. Entonces. Nada. Yo hoy me voy a sacar a la cámara. Jumpscare. Yo hoy me hice un maquillaje súper leve. Porque a las 11. 40. Porque dentro de un rato más voy a estar saliendo a la Ciudad de México. Donde me van a empezar a ver, peinar, maquillar. Eso va a ocurrir con ver las 3 y media. Obviamente ustedes me van a acompañar si ustedes quieren. La verdad es que para alguien que no llevo tanto en el medio. Este va a ser una aventura pues padre. Pero sobre todo auguro que voy a conocer a personas chidas. Como que creo que lo que más me emociona de este tipo de eventos es conocer a más amigos que harán contenido. Porque de repente pues solo conozco a los de libros y pues me gustaría pues. Ahora es que platicar, chisnear, a ver qué pasa. Aquí les daré la opinión a un Twitter de cómo son este tipo de eventos. Porque no sé. Me da mucha cosa que las personas sean lean. Pero esa soy yo hablando desde el trauma de alguien que sufrió. Que sufrió bullying y que por eso sube cosas en internet. Entonces espero que todo esté divertido. Y nada. Ahorita lo que voy a hacer es ir a desayunar con una amiga que me va a prestar su piel externa para bloquear. Pues a gusto todo el evento. Entonces. Sí, acompáñenme. Ahorita me van a ver en la alfombra roja. Ahorita me van a ver en la alfombra roja. Ay, no, yo me quito la más que bonita. ¿Qué le ponen? Banda. Ahorita va a pasar a nuestro lado New York. Pasó el granjero también. Yo soy banda de granjero. Lo estoy soportando. No, yo soy fan. Verdaderamente. Yo no estoy soportando este evento. Yo no sé qué hacer. Así. Tenemos a mucha gente famosa en este radeador. O sea, sí, sí. Y pues nada. La verdad es que yo estoy como... Y ahora ya se lograron las fotos. Que es lo importante. Y no sé. Siento que no me estoy haciendo sentido. Pero como que no sé qué decir. Honestamente. Pero está muy bonito todo. La atención es súper amable. Y no sé. Yo estoy muy contenta con cómo me veo. Venimos por tacos. Pues ya regresé. Hola. Son dos días después del último clip que vieron en mi vlog. Y me recibieron con flores por todos los eventos que he tenido últimamente. Y pues por los éxitos que hemos tenido. Como las morritas que leen. Y a ver. Ahí es mi chisme completo. En conclusiones. Este tipo de eventos es una locura. En verdad yo jamás. Yo había visto pues típico. Los red carpets. En las películas. En la vida real. En E! News. Pero jamás pensé que fuese como una locura tan mediática. Donde te están preguntando muchas cosas. Que qué haces. Obviamente hay medios que no topan qué es lo que haces. Entonces obviamente por curiosidad te preguntan. Qué haces. A qué te dedicas. Hubo un medio que me preguntó. Cuánto me costó mi outfit entero. Y honestamente yo fui muy muy honesta. Yo conseguí la mayoría de las cosas del outfit que usé en rebaja. Y me costó la módica cantidad de 3 mil 500 pesos. A comparación de otras personas que iban pues vestidas con marcas. Entonces sí fue como de repente. Pues yo muy honrada honestamente. Y yo muy orgullosa. Porque sentí que amé la forma en la que me vestí. Entonces eso para mí es lo de menos. Mientras yo me sienta cómoda, feliz y elegante. Y todo lo que yo quería evocar con mi outfit. Yo estoy más que contenta. Eso fue lo único que sí me sacó de onda. Pero en verdad es estar con luces en todos lados. Entrevistas en todos lados. Realmente se siente como ser una estrella. Y yo jamás pensé que iba a llegar a convivir en ese tipo de cosas. Otra cosa que también me choqueó. Es literalmente intentar parecer normal. Enfrente de personas que llevan años haciendo esto de ser pues influencers. Y hacer que era un contenido. Y que ya tienen experiencia. Y que todo el mundo se conoce. Ale, Jorge y yo estábamos así como de que oh my god. Lo bueno es que hicimos muchos amigos. En su mayoría eran de la comunidad de los gamers en TikTok. Y puedo decir que los que tuvimos el gusto de conocer. Son las personas más amables de la vida. Súper lindo. Súper como incluyentes. Y que sí, peñasen a nosotros. Luego nos fueron a buscar en el After Party para que estemos todos en bolita. Ahora sí que la comunidad gamer y BookTok realmente hicieron el emoji. Realmente hicieron el emoji de... Ya saben. No, yo me cayeron muy bien. Los quiero mucho. Este es el segundo update. Ya no sé. Ya estoy de repente en un lugar un poco más down to earth. Ya estoy asentada. En esta parte, en este update. Lo que voy a hacer es que les voy a platicar acerca de lo que he estado haciendo mientras viajé. Y mientras me asenté. Como les digo, todavía sigo en mi misión de dedicarle una hora y media todos los días a esta novela. Y lo que estoy haciendo ahorita y que algo que me está ayudando mucho y que se los quiero compartir. De nuevo, yo no soy ninguna profesional. Esto lo estoy haciendo como alguien que está aprendiendo en el proceso de escribir. Y algo que me está ayudando mucho es hacer como una especie de secuencia de escenas. Ahorita les voy a poner un clip más o menos de cómo se ve eso. Porque de repente, o sea, como que tengo tantas ideas sueltas de qué es lo que quiero que hagan mis personajes. Mis personajes. Mis personajes. Cómo quiero que avance la historia. Y como que hay tanta cosa que de repente me pierdo. Entonces vi por allá que hay un ejercicio bueno. Pero es literal hacer como un listado de capítulos pronto del 1 al 20 que es en mi caso. Que es más o menos el estimado de capítulos que quiero que tenga. Y poner qué quiero que pase en una idea general en cada episodio. Obviamente, como les dije en el outline, en los actos y en los argumentos de cada capítulo. Ahí es donde se va a extender un poco más la idea para detallar. Y ahora sí que a mí lo que me interesa es que cada capítulo y escena tenga una razón de ser. O sea, no quiero que haya relleno. Lo quiero evitar lo más posible. Entonces eso me está ayudando a hacer que cada escena tenga un porqué. Y que sea, pues ahora sí que algo memorable para todos. También algo que estoy leyendo que me está también ayudando un poco a definir mi historia. Es este libro que se llama The Anatomy of Story de John Truby. Este libro me lo había recomendado en la carrera. Yo estudié comunicación y tengo un minor en cine. Vamos a decirle, donde yo aprendí a escribir guiones de cine. Este libro está enfocado para personas que quieren escribir y detallar sus historias. Pero creo que tiene más ejemplos como de guionismo. Y me está ayudando muchísimo. Hay varios conceptos que ya había investigado antes y que yo ya había aprendido en la carrera. Pero aún así recordarlo no está de más. Y no sé, o sea, si quieren de repente les puedo hacer igual una reseña cuando lo acabe. Para que les cuente más sobre este detalle. Y la verdad es que Scrivener llevo ya los tres días usándolo de prueba. Y yo creo que al final del mes sí voy a pagar el descuento de estudiante. Porque creo que es una herramienta que yo, como persona que soy escritora, que sí necesita como una especie de guía para poder avanzar la historia. Me va a servir muchísimo. Y pues nada, la verdad es que estoy muy emocionada. Yo creo que por el momento el vlog va a quedar en pausa. O sea, si vuelvo a hacer algún avance significativo que yo creo que va a ser hasta el martes que me regreso a Puebla. Algo que también me interesa mucho hacer es el psique de mis personajes. Los quiero conocer. Yo tengo ideas generales que es lo que hace cada personaje. Les digo, yo me estoy inspirando mucho en una youtuber que se dedica por completo a consejos de escritura. Les voy a dejar el canal acá abajo. Y creo que hay una forma muy buena de poder hacer una historia creíble con diálogos creíbles. Que les digo, creo que esa es una de las cuestiones que tengo. Es que mis personajes se sientan reales y para eso los tengo que conocer. Entonces, y crearlos obviamente. Desarrollarlos. Entonces, ay, estoy muy emocionada geninamente por este proyecto. Y nada, nos vemos en el siguiente update. Juro que siempre que voy a grabar aparece el señor de compre fierro. Les habla Mitchis del futuro. Ya para terminar este vlog. Oficialmente terminamos el outline. La verdad es que no pensé que fuese a ser tan útil para mí. Y más porque, no sé, como que siempre pensé que para escribir tenías que dejar que todo sea tu intuición. Y no necesariamente. Como mencioné, es súper válido. Y conozco a personas que son literalmente, pues, súper freebies. Sé que escriben como quieran. Pero creo que en este momento de mi vida que me está funcionando tener mejor un outline para saber mínimo, pues, para dónde caminarle. Me tomé casi dos semanas en hacer esto. Estas últimas dos semanas terminé el outline la semana pasada. Pero he estado como laggeando un poco porque no he estado bien de salud. He tenido ahí unos bachecillos que ya tengo como dos semanas con una gripa que no se me quita. Pero hopefully ya se me va a quitar. Esperemos. Pero pues ya ahora sí que empieza el camino. Pues ahora sí que lo divertido que es escribir en forma porque es muy distinto escribir un argumento que es la descripción. Un argumento allá en texto como tal. Tengo como propuesta ahorita escribir mil cien palabras, pero creo que me está quedando un poco corto. Pensé que iban a ser muchas para mí. Pero al menos últimamente he tenido mucha inspiración para escribir, entonces no hay tanto problema. Y nada. Ay, no. También hice otra cosa que no se los puedo mostrar todavía porque siento que es muy temprano. Siento que es muy pronto. Pero hice el diseño de personajes. De que cómo se ven. No sé si ubican este tipo de personajes con art reader donde puedes ver a tus personajes en la vía real. ¿Cómo les explico que tengo un crush con los dos? O sea, yo me pasé mucho con mis dos personajes. Sobre todo el personaje masculino me pasé, güey. Es el hombre de mis sueños. De verdad que las autoras de romance te toman licencias creativas para literalmente crear a sus hombres perfectos. Y miren, yo quiero ser una de ellas. Yo quiero sentarme a beber algo con ellas y ser una de ellas. Muchas gracias por acompañarme a este vlog. La verdad me hace mucha ilusión que me acompañes en este camino para descubrir un poco mi voz literaria. Es algo que estoy haciendo por primera vez. Yo creo que no les conté, pero la única experiencia que yo tenía escribiendo sería en guiones de cine. Porque estoy de comunicación con Maynard en cine. Entonces ya tengo un poco de experiencia en cómo escribir ciertas cosas. Pero definitivamente escribir un libro a un guión de cine es bastante diferente. Entonces, nada. Estoy muy emocionada. Y nos vemos el siguiente mes con otro writing vlog. Todos estos los voy a estar haciendo mensuales. Entonces, si te gusta el contenido de libros, probablemente también te quieras quedar. Acá hablamos mucho de libros de romance. Y nada, gracias por estar y nos vemos el siguiente vlog. Bye.